He venido, no he venido, ay mi palomita, a la puerta de tu casa Por asteritos hoy, sin consuelo estoy, pasajeritos hoy, mañana me voy He venido, no he venido, ay mi palomita, a la puerta de tu casa Por asteritos hoy, sin consuelo estoy, pasajeritos hoy, mañana me voy He venido, no he venido, ay mi palomita, a la puerta de tu casa Por asteritos hoy, sin consuelo estoy, pasajeritos hoy, mañana me voy He venido, no he venido, ay mi palomita, a la puerta de tu casa Por asteritos hoy, sin consuelo estoy, pasajeritos hoy, mañana me voy Música Por asteritos hoy, sin consuelo estoy, pasajeritos hoy, mañana me voy Me jara, muchachos hoy, mañana me voy Música 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 Música